Tras la reciente visita que la Ministra de Salud Carmen Castillo hiciera a la Región de los Lagos, el senador de la UDI, Iván Moreira, formuló duras críticas porque dijo no consideró los hospitales de Chiloé, que asegura presentan falencias y muchas necesidades. Me parece bien, me parece bien cuando la Ministra de Salud viene a la provincia de Osorno. Me parece bien también cuando la Ministra va a venir a la provincia de Yanquiwe. Pero no me parece, y me parece mal, que si hay una prioridad en la región, como en todas las comunas, es principalmente Chiloé por la situación crítica que se está viviendo en materia de salud. Fíjese que en Chiloé tenemos el hospital de Quellón, tenemos el hospital de Castro, que estamos esperando una normalización, el hospital de Ancud, el hospital de Keilen que se quemó, y una serie de infraestructuras en salud que se posterga, se posterga, se posterga. El senador Moreira reconoce que las visitas de la Ministra de Salud en la provincia de Osorno fueron importantes, especialmente para los hospitales interculturales. Pero lamenta que no haya considerado la provincia de Chiloé donde también la esperan, dice. La salud tiene que asumirse en forma conjunta en la región. Es muy importante que se entreguen recursos a las otras provincias, pero no tenemos que perder de vista que tenemos que ser solidarios con otros lugares alejados, en donde también se requiere de una vez por todas una intervención del Estado en forma rápida y no se sigan postergando los hospitales. Moreira también critica al gobierno por no avisar a los parlamentarios de la visita de sus ministros a regiones, cuando son ellos quienes aprueban las leyes y conocen las realidades de sus jurisdicciones, asegura. También le hemos dicho a la ministra la necesidad de que cuando ella programe sus visitas a la región, lo haga en los días que estén los parlamentarios, porque nosotros tenemos una visión de lo que pasa en nuestra región, en nuestras comunas, de las necesidades que existen en salud. Pero también le pedimos al gobierno que intervenga de una manera más responsable en materia de salud. Aquí nos llama mucho la atención que cuando el gobierno necesita votos para aprobar proyectos de ley de salud y otros, va a golpear las puertas de la oposición, porque nosotros actuamos con visión de Estado, porque la propia nueva mayoría vota en contra de los proyectos de salud y otros importantes. El senador Moreira concluyó que su trabajo está basado en fiscalizar la labor del gobierno en regiones como esta y pide mayor deferencia hacia los parlamentarios opositores, para que también sean partícipes de reuniones que realizan autoridades con la comunidad que requieren del apoyo de todos los sectores.